Música Música Uno de los mayores miedos que tiene uno cuando está niño es el miedo a la orfandad. A quedarse sin papá ni mamá, el miedo a la desprotección, al desamparo máxime si uno también es huérfano de la economía. Lo digo por el tema que nos trae hoy Parigüeleando con Vos. Tenemos una fundación que se encarga de atender niñas que si bien no todas son huérfanas de padre y madre, si lo son de la economía, niñas en situación de vulnerabilidad. Y en la fundación Angelito de mi guarda encuentran una protección, encuentran el amparo. Ese es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con Vos. Luis Alirio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros, con Telemedellín, siempre con Vos. Estamos transmitiendo en directo, son las cuatro de la tarde, en directo desde el canal Parque Telemedellín, donde siempre los estamos esperando. Aquí hay un parque hermosísimo. Ustedes pueden venir a disfrutarlo. Estamos en el vivero municipal, lo que era el vivero municipal en Villacarlota. Esto es la carrera 43F 1860. Y aquí también tenemos un tour Telemedellín y este fin de semana, sábado y domingo por el mes del niño, va a ser gratis para los menores de edad. Entonces aprovechen, llaman a nuestro teléfono 448 95 90 extensión 115 y allá pueden separar esa ahorita para que vengan y pasen muy rico y aprendan cómo se hace la televisión. También ayer estábamos hablando con nuestra secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, María Fernanda Galeano. Estábamos hablando de Buscando Talentos. Una de las empresas que trabaja con ellos es Inexmoda. Ellos abren las convocatorias, está abierta hasta, tenemos 11 días más. ¿Para quiénes? Para los jóvenes talento. Entonces si usted de pronto está estudiando diseño de moda, vestuario o carreras afines y quiera presentar su proyecto, tiene 11 días más. O si de pronto su hijo, su nieto, sobrinos, amigos del barrio, oportunidades, estamos buscando más talentos. ¿Y para qué es esto? Para Latinoamérica Habla, que se hará visible en Colombia Moda 2018. Entonces esta es otra invitación para que ustedes se animen o animen a otras personas que conozcan en esta área de la moda. Y sí, señor, vamos a buscar entonces angelitos que están en nuestra ciudad trabajando por nuestros niños. En este caso son niñas. Y no vamos a empezar parigoleando con vos sin saber un poquito de historia y sin aprender de la Luis Efemerides. Muy bien, Natalia, 25 de abril de 2018. Hoy es el Día Mundial del Paludismo. Generalmente estos días son para tomar conciencia sobre este tipo de enfermedades. Hay Día Mundial de muchas clases de enfermedades. El paludismo, en estos días hablábamos de la enfermedad del Parkinson, hay un Día Mundial también de esto. Bueno, de muchas, de muchas, del SIDA. Bueno, Día Mundial del Paludismo, 25 de abril. En 1859, en Egipto, comenzó la construcción del Canal del Suez, el 25 de abril de ese año. El 25 de abril de 1898, Estados Unidos le declaró la guerra a España. Ese mismo día, pero de 1954, Estados Unidos detonó la bomba de hidrógeno Unión, de 6.900 kilotones. Un kilotón es una medida de liberación de energía equivalente a una tonelada. Hay pruebas atómicas de Estados Unidos, también la Unión Soviética las ha hecho muchas veces. En 1990, el 25 de abril, en Nicaragua asumió el poder Violeta Chamorro, la primera mujer presidenta de ese país. En Washington, el 25 de abril de 1993, tuvo lugar la manifestación de un millón de personas por la igualdad de los derechos para la población gay, lesbiana y bisexual. En 1917, el 25 de abril, nació Ella Fitzgerald, una de las mejores cantantes de jazz que la historia ha dado. Nació Corintellado, pero en 1927, escritora española. Nuestras mamás crecieron y se enamoraron con Corintellado. En 1940, el 25 de abril, nació Al Pacino, conocidísimo y reconocido actor de Hollywood. Nació Fausto en 1950, el cantante Paisa. Manolo Cardona, el actor colombiano, en 1977. Y Emilio Salgari, escritor famoso de aventuras italiano, nació el 25 de abril de 1911. Nació o no, murió. Emilio Salgari, autor de novelas como El Corsario Negro, La Venganza de Sando Khan, etcétera, etcétera. Ahí tienen, señores. Luis Alirio, muchísimas gracias. Se me olvidó algo importante. Para la convocatoria de Latinoamérica Habla, pueden entrar entonces a la página www.inexmoda.org.co. Bueno, vamos a empezar entonces hablando sobre la Fundación Angelito de Mi Guarda. Nuestra invitada del día de hoy es Gloria Rivera, directora de la Fundación Angelito de Mi Guarda. Gloria, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí. Gloria, primero también le vamos a hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo por medio de Telemedellín. ¿Para qué? Para que se comuniquen con nosotros, le hagan preguntas, porque lo suyo es una historia de vida. Y entonces, ¿cómo se dedica esta fundación? De pronto hay personas que también lo quieren hacer, ustedes de pronto quieren participar con esto, preguntar o también quieren ser voluntarios en la fundación o tienen casos de pronto de niñas que quisieran que ingresen a la fundación. Vamos a ver entonces cómo vamos a conversar con vos, a paribolear con vos. Nuestra línea telefónica 268-6033. Esta fundación entonces, ¿a qué se dedica, Gloria? La Fundación Angelito de Mi Guarda se dedica a promover bienestar y desarrollo de niñas menores de edad y adolescentes que tienen dificultades económicas en sus casas. Básicamente es eso. Lo que hacemos es constituir como un hogar de paso, donde ellas pueden vivir y estar siempre cumpliendo sus sueños. Buscamos que crezcan en un ambiente sano, psicosocialmente, que puedan desarrollarse como personas íntegras y que de una forma muy especial estamos dedicados siempre a cuidarlas desde el amor. Mire, en el caso específico de Medellín, uno ve programas que tiene la alcaldía mediante varias dependencias, principalmente la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Precisamente para asistir a las familias de menores recursos, existe además un programa que llama Medellín Solidaria. Ajá. ¿Cierto? ¿Son enfocados todos a ello? Claro que no sectorizando niñas, niños, aunque hay una unidad de niñez, por ejemplo, en la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Uno pregunta, bueno, uno piensa, bueno, de pronto el gobierno no alcanza a cubrirlo todo. Sí, es verdad. Por un lado, pero también pregunta, si el Estado puede funcionar y en Medellín hay recursos y se han destinado siempre recursos a ello, ¿cómo por qué o qué una institución privada se motiva a tener una institución de esta naturaleza? Yo pienso que esa es una motivación personal, siento que es como una decisión de vida, es algo que te llega en cualquier momento y te hace como una ceñita. Y ese es mi caso, realmente fue como un llamado que yo quise escuchar y que decidí apostarle a esto, apostarle a transformar la vida de algunas niñas y de ir como aportando un poco a lo que para mí es importante desde la niñez. Venga, yo me pongo, discúlpeme Natalia, yo me pongo a pensar si a mí me ocurre algo así. Y a mí se me hace un mundo pensar, ¿quién carajos me va a parar bolsame con esto? ¿Quién me va a ayudar? ¿Usted pensó en eso o lo hizo usted solita? ¿Cómo fue? Claro, Luis, es que lo que estaba pensando yo es que nos cuente la historia, porque es una historia de vida, donde usted dice, bueno, a mí me gusta, yo quisiera ayudar, y dice, un momentico, no, he sido voluntaria, yo sabía que usted era voluntaria en muchas fundaciones, entonces, ¿dónde dice, no, un momentico, tengo que hacerlo yo y no esperar que los otros lo hagan por mí o por los demás? Bueno, la verdad, yo pienso que el primer llamado fue como cuando hice mi alfabetización, yo soy egresada del Liceo Salazar y Herrera, y mi alfabetización la hice en el 20 de julio en el barrio El Salado, San Javier La Loma. Allí asistíamos a cuidar y acompañar como los niños de esas familias, que era un momento difícil, pero lo que buscábamos era hacer un poco de recreación y cambiarles como la semana a estos niños, como darles algo diferente. Cuando terminé ese pedazo de la alfabetización, yo decía, bueno, pero entonces, ¿dónde quedé? ¿Qué va a pasar con lo que me gusta hacer? Y empecé a buscar lugares para hacerlo. Entonces, ahí viene como lo que estaba diciendo Natalia, de querer buscar un lugar para ser voluntaria. De pura casualidad, porque la vida es así de mágica, me conseguí una institución que quedaba en San Pedro de los Milagros. Entonces, era todo el tema de todo el tiempo ir hasta San Pedro de los Milagros, pero pues había otras actividades, había universidad, había trabajo. Entonces, solo podíamos hacerlo los domingos. Yo empecé a convocar un montón de amigos a que me acompañaran los domingos, la familia y los que se querían ir como vinculando en la historia. Y bajábamos, subíamos los domingos siempre a San Pedro a llevarle algo a las niñas que estaban en una fundación. Allá sí había niños y niñas, pero entonces nosotros conseguíamos mercado, juguetes, muchas cosas para acompañarlos ahí todo el tiempo. Entonces, hubo un momento en el que yo empecé a ver que lo que hacía era muy rico, pero que me quedaba corta, porque es que solo cada 15 días un domingo, pues era muy poco el tiempo. Entonces, empecé a pensar qué bueno que yo pudiera dedicarme a esto. Y fue como una locura que se me fue metiendo en la cabeza ahí despacio. La historia es más larga, pues igual puedo contarles un poco más. Y resulta que cuando yo decido como empezar a buscar esa opción de quererlo hacer, pues yo ya estaba trabajando en la empresa privada, ya estaba como profesional. Pero entonces sigo pidiéndole a Dios, porque pues no hay otra manera de describirlo. Yo siempre le decía a Dios, bueno y si me regalas, me mandas a alguien que me regale una casa y yo monto una fundación y lo hago todo el tiempo como yo quiero. Algo más integral. Mi sueño realmente desde el alma era hacer un acompañamiento desde el amor, pero como las mamás. Te llevo al colegio, te acompaño, te ayudo con la tarea, voy al médico contigo. O sea, era ese el sueño realmente. Y así fue como empezó Angelito de mi Guarda, con ese concepto de un trabajo integral, no una fundación grande. Siempre me soñé máximo 20, 24 niñas. Y la casa que tenemos en este momento, gracias a Dios, con una sede propia, es para 20 niñas. Hoy en Parí, hueleando con vos una historia de vida, unas ganas de servirle a la sociedad. De pronto usted lo puede estar sintiendo. Y miren aquí, Gloria nos dice, 15 días, cada 15 días visitaba a estos niños y no era lo suficiente. Será que nosotros regalamos 15 días de vez en cuando. También un momento para nosotros reflexionar. Gloria, muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos a seguir hablando de la Fundación Angelitos de mi Guarda. Vamos a ver qué específicamente hacen, cuáles son sus programas. Estamos parihueleando con vos. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Y lo invitamos para que se tome un tintico después de este corte de mensajes institucionales. Fundación Angelitos de mi Guarda. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueleando con vos. El teléfono 268-6033 para que ustedes llamen, participen, opinen, conversen, cuenten, pregunten. 268-6033. Gloria, ¿quiere el tinto? Qué rico. Sí, ¿a usted para qué le pregunto? Usted nunca me ofrece a mí. Ah, pero yo me antojo. Eso es lo bueno de Parihuelear, Luis. Bueno. Venga, yo quería saludar, empezar saludando Elizabeth, Sofía, Salomé, Maritza. Ellas son una de las niñas como hijitas que tiene Gloria en Angelito de mi Guarda. Sigamos hablando entonces de esa historia. En 1993 aparece esa casa y empieza usted con la fundación o cómo… No, la casa empieza hace nueve años, la casa que tenemos ahora en Belén, la sede propia. Nosotros en el 93 fue que empezamos a ir a San Pedro, estuvimos yendo a San Pedro desde el 93 hasta el 2009 realmente, que es como el tiempo que ya conseguimos la sede propia. Nuestra casa de Belén fue una donación de una persona que ni siquiera me conocía. empezó a darse cuenta de lo que nosotros hacíamos en San Pedro. Gracias. Y cuando él se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, gracias, nos ayudó por un tiempo con las cosas de San Pedro, de las niñas de San Pedro. Luego recibí una llamada cualquier día y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer este año con las niñas? Entonces yo estaba buscando unos recursos para arreglar el techo de la casa de San Pedro. Y resulta que él me dice, bueno, yo hago el arreglo de la casa, yo me quedo como muy sorprendida, pasa más o menos media hora, recibo otra llamada. Yo pues le dije, ¿sabe qué? Se arrepintió, no lo dejaron, eso es mucho dinero. Y me dice, no, es mejor que te voy a pedir un favor, ayúdame a montar una fundación. Yo quiero hacer esto con mi familia hace muchos días y no tengo la forma. Entonces le dije, bueno, yo tengo fundación, pero más o menos he trabajado en el tema y lo que no sepa lo consultamos. Y fue así como él se queda callado y me dice, no, la intención es que compremos una casa, tú montas la fundación y nosotros como familia iremos cuando podamos y cuando queramos. Y así nació. Yo siempre le pedí a Dios que me mandara un angelito de la guarda, por eso el nombre, que me ayudara y que me regalara una casa. Entonces el sueño se hace realidad, la casa la buscamos hasta que la encontramos pues en un lugar maravilloso porque Belén tiene todo y empezamos a funcionar en angelito de mi guarda en marzo del 2009. Hicimos unos ajustes a la casa cuando nos la entregaron y ahí arrancamos. Estaba elevado sirviendo el tinto, ¿quién fue quien le ayudó a conseguirla? No, me la regaló un señor que en principio yo ni lo conocía. Entonces él siempre me dijo, bueno, esa es la casa, aquí está mi familia y yo pues hacemos este aporte. Es una persona absolutamente generosa. En su momento pues le invitamos a participar de la junta de la fundación, a que nos acompañara como en todo el proceso de creación de la fundación y me dijo, no, no nos interesa, vamos a estar simplemente apoyándote, pero no más. Bueno, ¿y cuántas niñas tiene? En este momento hay 11, la casa tiene capacidad para 20. ¿11 niñas que provienen de dónde, cómo las elige usted o cómo es eso? Yo siempre he dicho que la elección de las niñas a veces no es solamente mía, sino que es como el sentir de una mamá. Si una mamá es capaz de llegar a un lugar como Angelito de mi Guarda, a pedir que le ayudemos con su hija, pues hay dos motivos como siempre que están atrás de esto. Y una fuerza que llama a una, es que hay una necesidad de verdad latente de que la niña no esté corriendo un riesgo. Y la segunda, lamentablemente y a veces sucede, hay alguien que no está a gusto con su hija, entonces la niña termina de aquí para allá, de allá para acá y esa niña también necesita protección. Entonces hacemos como ese primer avance es buscar qué pasa con la niña, hacer una investigación, después una visita domiciliaria y luego pues hacer el ingreso. Yo hemos determinado que Angelito de mi Guarda las recibe pequeñas, entonces nuestro rango de ingresos es entre los dos y los cinco años más o menos, buscando proteger la primera infancia, que ellas tengan como esas imágenes chéveres desde pequeñas y ahorrarles un montón de cosas de aquí a allá en la calle y a veces en tantas dificultades que pasan, entonces preferimos como recibirlas más pequeñas. Muy bien, ustedes, yo veía en la página, su página está muy bonita, muy organizada y tienen plan o programas, plan alitas, hablemos un poquito uno por uno de esos planes, empecemos hablando de ese plan educativo y además, ¿quién cubre esos planes? ¿O usted cómo hace? Porque usted es solita para cubrir 11 niños. Si yo me veo encartada y veces con dos niños, ¿cómo será con 11? ¿Con 20 cuando está el cupo completo? Cuando está full, sí. Ahora, lo máximo que hemos tenido es hasta 18. El tema de la gestión de recursos es el día a día, ¿cierto? A veces no es tan fácil, realmente a veces no es tan fácil, pero de la mano de Dios siempre las cosas resultan, eso es una cosa mágica. ¿Las niñas no pagan nada? No, 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 no. Sus mamás hacen un aporte mínimo que es para algunas cosas de fotocopias del colegio y estas cosas como básicas, pero realmente nosotros no les hacemos ningún cobro a las mamás. Entonces, nosotros nos encargamos de todo. La iniciativa del plan alitas es buscar que las personas que a veces quieren colaborarnos se conecten con algunos de los objetivos. Entonces, buscamos alitas de educación, de dulces sueños, que es como todo lo del ambiente de la casa, de recreación, de alimentación y de salud. Lo que hacemos con eso es que hay personas que me dicen, bueno, mira, yo no quiero hacer un regalo corporativo este año que sea como lo mismo de siempre, sino que se apegan como a estas alitas y ahí entonces lo que hacen es un aporte a nosotros para uno de esos objetivos. Pero el resto sí es como todo lo que llega a la casa igual es para todos. Pero vámonos uno a uno, por ejemplo, educación, ¿a dónde van las niñas? Todas las niñas tienen, están estudiando en la institución educativa Rosalía Suárez, unas en primaria, otras en bachillerato, queda pues ahí muy cerca de la fundación. Entonces, con ese plan de alitas educaditas, pues acabamos de completar todo lo que ellas necesitan. Los útiles, los uniformes, todo el tema de sus algos, lo que les pidan pues en el colegio. Entonces, por lo menos estamos escolarizadas, ¿no? El de dulces, por ejemplo, me queda sonando el de dulces. Dulces sueños, dulces sueños hace como alusión a que tengan un lugar digno para vivir, donde tengan una cama rica, donde duerman cómodas, donde estén tranquilas, donde no pase nada. Entonces, dulces sueños es como eso, el lugar donde vamos a dormir tranquilitas, siempre. La parte de medicina, entonces, porque veía que tienen estrategias cada año, las llevan a tamizaje visual, por ejemplo. Cuéntanos que tenemos una hora para pariobiliar. Sí, mira, nosotros en el tema como de salud, lo manejamos desde la perspectiva de la prevención. Ahí es como donde hemos buscado aliados, muchos voluntarios profesionales en el área de la salud que nos cubren la atención de las niñas. Ellas todas están afiliadas al CISBEN y eso pues es una maravilla, finalmente es como lo básico. Pero entonces buscamos con médicos que se quisieron vincular a nuestro proyecto a que nos acompañen en eso. Entonces, tenemos una odontóloga que es voluntaria y me les hace una revisión cada seis meses, disculpen. Tenemos el tamizaje visual cada año, tenemos la parte de nutrición y dietética, tenemos una pediatra hermosa que ella siempre está pendiente de lo que necesitemos con las niñas. Y en ese orden de ideas, pues como todo lo que vamos necesitando de ellas en una salud puntual, la dermatóloga, el ortopedista, entonces eso nos ayudaba que a la final tengamos la salud muy cubierta y realmente han sido bastante aliviadas. ¿Usted está permanentemente con ellas? Yo estoy permanente y no permanentemente. ¿Por qué? Porque como hago gestión de recursos, voy a buscar el mercado, bueno, hago como todo un montón de cosas. Yo voy todos los días, tengo una persona muy especial en la casa que es quien también es mi soporte y mi apoyo como en el cuidado de las niñas, hasta siempre allá. Ella sí está permanentemente ahí en las noches y todos los días pendiente de ellas, un angelito de la guarda. Y yo estoy, entro y salgo todo el tiempo. ¿Y ellas? ¿Están internas allá o duermen allá o en la casa los fines de semana? Las niñas pasan todo el tiempo en la fundación, salen un fin de semana al mes a visitar a sus familiares o acudientes. El resto del tiempo están con nosotros. Esto quiere decir que todas salen el mismo fin de semana, ¿cierto? Ya tenemos como unas fechas determinadas que las programamos desde comienzo de año y ellas salen todas el mismo fin de semana. El resto del tiempo están con nosotros, entonces hacemos actividades culturales de lunes a sábado donde ellas pueden tener baile, pintura, canto. Hay unas que se ganaron unas becas en el ballet metropolitano, entonces están yendo a clase de ballet. Hay otra que está en clase de gimnasia. Entonces, la intención es potenciarlas a ellas desde sus talentos, desde lo que les gusta, desde que ellas vuelvan a sentirse incluidas como en el mundo, que le pertenecen a algo, que son capaces, que sí se puede, que pueden lograr un montón de cosas y si se dejan, pues más. Hay una pregunta como muy paisa y es esta. Las niñas no pagan nada y usted busca los recursos. Sí. ¿Usted de qué vive? De lo mismo que ellas. De lo mismo que ellas. Claro. Sí, sí, sí. O sea, hasta el momento yo siento que es una tarea que se hace todos los días con mucho amor. Yo, darte esa respuesta como en específico a veces es muy difícil porque cuando alcanza, pues alcanza y cuando no algo hacemos, ¿cierto? Yo creo que es siempre ver las bendiciones, siempre las cosas suceden, siempre se puede, siempre hay, no sé, no te los he explicado. Pues también es como la bendición de Dios porque usted lo decía ahorita, usted le pide y van llegando las cosas. Creo que también a las personas buenas y que quieren servir a la comunidad, las cosas también van llegando. Bueno, respeto, solidaridad, ¿cuáles son los valores de la fundación? Respeto, solidaridad, compañerismo y honestidad. Yo pienso que son como el pilar fundamental. De esos hay muchos que se nutren, ¿cierto? Entonces, realmente lo que hacemos es que vivimos como una familia, una familia donde el compañerismo es muy importante, donde nos respetamos todo el tiempo, donde hemos aprendido que somos diferentes unas con otras, pero que nos aceptamos. También peleamos, pues, o sea, no voy a decir que le salieron alas a todas, también peleamos, porque somos seres humanos normales buscando momentos y etapas como en la diferencia, ganarnos como un espacio y eso. Pero, en realidad, es una gratificación ver que los conflictos son muy sutiles, o sea, que las cosas que pasan son peleas como de hermanas. No es una cosa que uno diga, Dios mío, pues, ¿qué vamos a hacer con estas niñas? No se hablan, no sé qué, no nada. Con una ventaja maravillosa. Las niñas de Angelito de Mi Guarda han crecido juntas. Entonces, tenemos niñas que llevan, en esta sede nueva, llevan los nueve años que llevamos en la fundación. Y hay otras que están desde San Pedro. Entonces, digamos que hay un trabajo que realmente se ha logrado y se ha conseguido desde la parte integral, que era lo que yo me soñaba. Salomé, Rivilla, Jimena, Sara, son otras de las niñas que están con Gloria en la fundación Angelito de Mi Guarda. Aquí estamos pariveleando, estamos conversando de esta fundación, de esta mujer que ha decidido, de su vida, servirle a la comunidad y de pronto usted es médico, abogado, psicóloga y está diciendo allá, Ah, yo tengo un tiempito, puedo ayudar en esta fundación. Entonces, puedes llamar a Gloria y preguntarle. Y hasta comunicador, Natalia. Hasta comunicador, no, hasta teacher, ¿cierto? Sí, la teacher también la necesitamos. Sí, señora, estamos pariveleando con vos, estamos hablando de esta fundación y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Están muy callados nuestros contertulios televidentes de Pariveleando con vos, con el tema de hoy, la fundación Angelito de Mi Guarda, que ciertamente necesita ayuda. Llamen 268-6033, opinen, cuenten, propongan, aquí en Pariveleando con vos. Bien, a ver, yo quiero insistir en lo de las niñas, cómo ingresan. Es decir, ustedes estudian la procedencia de la niña para ver si amerita que esté ahí o no. Sí, claro, claro. O sea, hacemos lo que… Gloria, discúlpame, me uno la pregunta, porque hemos trabajado, por ejemplo, con la Secretaría de Inclusión y hay muchos niños en la calle. Entonces, ¿uno podría llamarlos y decir, mire, hay niños en esta situación? ¿O cómo es ese estudio para saber si uno puede llamar o no? Pues nosotros lo que hacemos realmente es escuchar como el llamado de la persona que está buscando el cupo para la niña. Entonces, los filtros son simples. Realmente, el primer filtro es la edad, por lo que les contaba que ya las niñas más grandes, pues llegarían como a destiempo a la fundación y lo que buscamos es que ellas se acoplen y que se acomoden muy bien al lugar a donde van a llegar. Entonces, buscamos que estén en ese rango de edad, de los dos a los seis años, cinco, pues más o menos vamos evaluando cada caso. Lo segundo es siempre investigar las razones del por qué queremos que una niña se salga de su ciclo, de su núcleo familiar, porque realmente para todos es muy importante en nuestra infancia la familia, lo que estabas hablando al principio. Entonces, no dejar las niñas como que simplemente, ay, la quiero meter en un hogar y listo. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de fondo? Incluso hemos tenido casos en los que las personas se dan cuenta que conversando con nosotros no es necesario sacar la niña de la familia y ponerla en una situación compleja, vivir en otra parte, sino que se pueden hacer algunos ajustes en la casa y simplemente hacerle un acompañamiento externo. Lo que buscamos es eso, que ellas estén siempre organizadas y que estén tranquilas, que tengan como ese acompañamiento desde el amor. salirse de la familia no es fácil. Gracias, Gloria. Tenemos una llamada desde El Poblado, muy cerquita de nuestra sede, el canal Parque Telemedellín. Juan David Velázquez, muy buenas tardes, pariveleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de escucharlo. Nuestro primer, podría decir Luis, nuestro primer pariguelo. No, mentiras. Pariveleando con vos, Juan. Adelante. Bueno, esta historia con la Fundación Angelito de Mi Guarda. Yo soy voluntario de la Fundación, conozco a Gloria Rivera hace muchos años y desde que estábamos jóvenes ella venía con ese cuento de los niños de San Pedro y era una cosa muy linda que ella tiene en el corazón de toda la vida. O sea, yo no me canso de siempre sentir que ella es bendecida por todo esto que hace por las niñas. Yo en este momento soy un industrial, me dedico pues a otras cosas y me conecté con la Fundación porque nos volvimos a reencontrar hace algún tiempo y encontré en las niñas algo muy hermoso porque uno cree que uno es el que va a ayudarles a ellos allá y realmente el que se siente como bendecido es uno por todo el cariño y el amor que las niñas le dan a uno y le devuelven infinidad, infinidad de cosas por solo un abrazo, por solo escucharlas y estar ahí con ellas. ¡Qué buen testimonio! ¡Qué lindo! Nos hace recordar que tenemos que dar un poquito más y mire lo lindo que dijo, uno cree que uno las va a ayudar pero uno termina siendo el ayudado. ¿Usted qué opina de Juan, de esa llamada tan linda que nos acaba de hacer? ¡Muchísimas gracias Juan! ¡Gracias Juan! ¿Y usted qué le va a responder a Juan? Pues responderle a Juan, a él como vocero de los voluntarios de Angelito de Mi Guarda. Hemos trabajado con nuestro director terapeuta en un proyecto que está basado para las niñas desde el arte terapia. Entonces vinculamos ahí todo el tema de baile, pintura, teatro y entonces cuando ya teníamos digamos que ese proceso montado David Molina que es nuestro director terapéutico nos invita a nosotros como fundación a buscar la forma de que nuestros voluntarios trabajen y se preparen para ser voluntarios. ¿Qué pasa o qué significa esto? Significa que realmente ellos son como los tíos de las niñas ellos son como los ojos de nosotros con las niñas cuando no estamos. Entonces necesitábamos preparar a estos voluntarios para que cuando nosotros no estamos y ellos intervienen a las niñas pues no haya nada más que amor y que además todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces Juan, claro Juan, se vincula a la fundación quiere participar de esto y es uno de nuestros voluntarios activos. Ha participado con nosotros en las obras de teatro que hacemos a fin de año entonces invitamos a voluntarios no solamente en la parte logística y de montaje de la obra sino también a los que quieren actuar actúan con nosotros y con las niñas. Entonces todo esto termina siendo un enlace maravilloso donde a veces incluso sacamos cosas de nosotros que nunca habíamos pensado o una parte artística que no conocíamos y el trabajo en equipo ese engranaje maravilloso de un grupo de voluntarios comprometidos desde el amor, empeliculados y ahí estamos todos. ¿Cuántos voluntarios hay en este momento? Más o menos tenemos con los externos tenemos más o menos 40 voluntarios cada uno con una tarea muy específica y como muy especial en la fundación comprometidos que mejor dicho ellos saben que yo los amo. Dos cosas, miren. Una, ¿por qué solo niñas? Porque niños vulnerables hay muchos y en esa misma edad en peligro en riesgo de ser maltratados en fin, muchas cosas. La decisión fue muy dura cuando empezamos Angelito de mi Guarda teníamos niños y niñas y los niños me encantan los hombres también hacen parte como de esa magia y más cuando están pequeños como, o sea, lo que dices es verdad son vulnerables igual todo entonces era muy difícil el manejo interno porque cada niño de estos también ha vivido un montón de historias no fáciles en su vida traen mucha información y digamos que lo que primaba eran las niñas, el número pero había que tomar una decisión si nos quedábamos con niños o niñas porque el manejo interno la infraestructura para el manejo interno tiene que ser muchísimo más grande entonces me tocó cerrar los ojos tomar una decisión muy difícil y pensar cuál era el camino cuando yo pienso y decido que finalmente son niñas es porque siento que una mujer bien cuidada es el núcleo de la familia una mujer bien cuidada con todo el respeto y el amor que me merecen los hombres una mujer bien cuidada impulsa un montón de cosas entonces si una niña está bien cuidada pues no hay prostitución no hay drogadicción al menos en ese núcleo de ella si se pueden reinsertar a su familia para ser mujeres de bien y esa fue como la decisión que tuvimos que tomar y se educa diferente a una niña que a un niño y después en la adolescencia también entonces a veces hay problemas con el enamoramiento de los amiguitos entonces es también más fácil manejarlo ahorita que Luis Alirio estaba preguntando sobre ¿quiénes pueden ingresar? cuéntenos si de pronto usted tiene una lista muy grande de niñas que quieren ingresar a la fundación si hay abiertas convocatorias o si en este momento usted tiene el cupo lleno no, el cupo en este momento estamos con 11 niñas la casa tiene capacidad para 20 no nos enloquecemos en buscar las niñas y en llenar la casa por una razón muy simple y es que como el trabajo es tan minucioso es como que uno no tiene cinco hijos al mismo tiempo pues habitualmente no cierto van llegando de a uno entonces nosotros buscamos eso el acompañamiento muy especial a la más pequeña para que ella vaya creciendo ahí cuando vemos que ya la podemos soltar entonces ingresamos otra otras dos en este momento pues estábamos en proceso con algunas que nos han pedido el cupo pero todavía no hemos dado como el paso final bueno otras de las niñas son Andrea Sofía Valentina y Mariana estamos pariveleando con vos nuestra línea telefónica es 268-6033 te estamos esperando aquí en este set para que le preguntes a Gloria sobre la fundación Angelito de Mi Guarda volvemos después de este corte de mensajes institucionales y 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 Estamos en Parigüeleando con vos, conversando esta tarde sobre la fundación Angelito de Mi Guarda con la fundadora Gloria Rivera. En el poblado está Jessica Suárez. Jessica, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Jessica. Adelante. Bueno, pues más que una opinión era como una pregunta. Estuve revisando como las redes y vi que hay como un programa de ayuda continua que se hace como mes a mes. Me gustaría de pronto si nos podría, Gloria, ampliar un poco esa información para quienes quisiéramos como ayudar y hacer como una donación constante y que no quede como en una sola contribución de un día que me dio el arranque, sino que sea algo que sea como un compromiso de mes a mes. Muchas gracias. Bien, Jessica Suárez en el poblado. Muchas gracias, Jessica. Claro, tenemos un convenio con Bancolombia. Es un código que tenemos aprobado para personas que quieren vincularse con un débito fijo mensual. Para eso es necesario llenar un formulario. Ese formulario pues lo tenemos en la fundación. Nosotros lo diligenciamos y la persona decide cuál es el monto que quiere aportarnos. ¿Por qué lo pusimos así? Hay en algunas partes que lo manejan con unos valores específicos, lo cual también está bien, pero nosotros queremos que las personas que quieran ayudarnos lo hagan desde su corazón y desde sus posibilidades, sin poner ni un valor de lo que pueda costar una niña, ni tampoco de un valor de lo que pueda decirle a la persona, tiene que ser esto, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros es realmente proveer el formulario, diligenciarlo, y la persona lo firma y vamos y lo llevamos a Bancolombia para que no lo inscriban, y es por el tiempo también que quieran y el monto que quieran. A propósito de esto, Gloria, las personas que quieran de pronto ayudar a la fundación, ¿de qué formas pueden ayudar? Bueno, mira, hay muchas formas. Hay un tema de donaciones en especie. Las donaciones en especie se reciben, pues muchas veces las personas lo que hacen, y que me parece que es como la forma más rica de hacerlo, es una llamada para preguntar qué es lo que estamos necesitando. Eso pienso que nos genera como la tranquilidad, tanto al que regala, al que hace ese regalo de amor, como para nosotros, que somos los que lo recibimos. ¿Por qué? Porque finalmente buscamos cosas que estamos necesitando. Entonces, si a veces nos llevan mucho arroz y no había aceite, o no hay no sé qué, entonces es muy rico que la gente se tome como la molestia de una llamada, conversamos y nos ponemos de acuerdo con eso. Donaciones en especie. Hay personas que, como decía Jessica ahora, nos hacen un aporte mensual, o un aporte cuando quieren, solamente con el número de la cuenta, por la página hay un módulo de donaciones en línea. Entonces, eso. Hay personas que nos llevan también algunas cosas de segunda. Yo soy clara en esto porque hay algunas personas que dicen, bueno, mira, tengo un comedor para regalar. Entonces, nosotros a veces decimos, aquí no lo necesitamos, pero sí conocemos cuál familia lo necesita, quién está pidiendo o quién está necesitando esto. Entonces, siempre es como concertado con las personas. ¿Y que llamen dónde? ¿A qué número? 238-5352 es el número de la fundación. Ahí podemos como resolver todas esas inquietudes o también nos pueden escribir por la página. ¿238? 238-5352. Bien. Y también por las redes, claro, en la página, por Facebook, por todas estas facilidades ahora que yo creo que es más difícil que no nos vayan a encontrar. También hay un WhatsApp 310-406-5602. Y por ese lado también podemos empezar a compartir. Gloria, muchísimas gracias. Nos vamos a tener que despedir rápidamente. Muchísimas gracias por estar aquí pariveleando con vos. Siempre cualquier ayuda, incluso si es muy pequeña, nos va a servir muchísimo. Entonces, muchas gracias por parivelear con nosotros. Ustedes, muchas gracias. Nosotros nos vamos a tener que despedir un poquito más temprano porque tenemos una rueda de prensa con el tema de orden público desde la Comuna 13. Y a ustedes, muchísimas gracias por parivelear con nosotros. Y quédese aquí porque esta información desde Telemedellín es muy importante. Gracias. 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 Gracias.